Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz inicio de semana para todos. Salvamos a todas aquellas personas que ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Ser de Centro Democrático es colgarse la lápida al cuello, dijo el empresario precandidato a la Alcaldía de Saravena por el Partido Centro Democrático. Al tomar un vaso de agua fue lo que salvó al encargado de la finca en Saravena, Julio Sarmiento. Los tres artefactos explosivos cayeron dentro de las instalaciones de la finca. Se aumentarán los operativos en Saravena en la entrada y salida de la ciudad, y se reforzará la seguridad alrededor de la finca del empresario y líder político. Rifi-Rafi entre la Fundación Children y una papelería en el municipio de Arauca. Su propietario dice que solo estaría cobrando el valor de los documentos que ellos envían. Fundación Children asegura que este programa ya finalizó meses atrás y que ellos mismos van donde la comunidad. Children no tiene convenio con ninguna papelería. Continúa la programación de la Semana Santa en el departamento de Arauca. Conozca aquí la programación desde el miércoles santos hasta el domingo de resurrección. El río Arauca amenaza con llevarse el tramo que fue adecuado en el sector de Peralonso, en Arauquita. Solo se esperan los recursos del orden nacional para iniciar los trabajos. Y el atentado contra el empresario y líder político fue por pertenecer al Partido Centro Democrático del senador Álvaro Uribe Vélez. Los tres artefactos destruyeron totalmente la finca del dirigente. Este es el vehículo cargado con plátano de donde lanzaron los cilindros bombas contra la finca del empresario precandidato a la alcaldía de Saravena. Tres artefactos explosivos destruyeron totalmente su propiedad. En las horas de la tarde yo me encontraba acá con los muchachos, con los del esquema, mirando unas obras que se están haciendo acá dentro de la finca. Salí faltando un cuarto de hora para las seis de la tarde. Ya estaba en el centro cuando escucho que se oyeron las detonaciones. Entonces los muchachos llamaron acá al señor de la finca para preguntarle por qué lado ya ha sido. Dijo, no, fue acá dentro de la finca y estoy herido. Entonces salimos corriendo y nos vinimos a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegamos acá ya esto estaba totalmente en llamas, viendo los destrozos, viendo todo como quedó muy triste. Según el líder político de Saravena, el ataque al parecer se produce porque pertenece al partido político del senador Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que se da a entender en este caso. Y aquí no hay de otra, no tengo ninguna otra, eso es. O sea, por pertenecer a uno, aquí es un pecado pertenecer a uno al centro democrático. Es como se dice, colgarse uno la lápida al cuello. El vehículo con los explosivos fue ubicado a tan solo 100 metros de la finca del dirigente político. Pasando la calle, más o menos, digamos, 100 metros. Y viendo por lo menos, si es por cualquier cosa, el batallón, primero está el aeropuerto y después está el batallón. Entonces no me explico por qué van a... Si es contra el batallón, si es contra el ejército, si es contra la fuerza pública, no entiendo por qué viene a apuntar todo hacia la finca, por qué me acaban el predio a mí. Este sería el segundo atentado que sufre el empresario y dirigente político de Saravena. Ya yo he sufrido dos atentados por parte del ELN. Para nadie es un secreto, ya sé en el 2013 y en el 2015. Yair Corredor solicitó al Gobierno Nacional que se le refuerce el esquema de seguridad a él y a su familia. Que me garanticen mi seguridad, que coloquen más pie de fuerza, que me refuercen mi esquema de seguridad a mí y a mi familia. Porque en este momento estamos, pues yo, el único que cuento con esquema soy yo, mi familia no. Y pediría al Gobierno que ponga más los ojos sobre nuestra región, sobre Arauca, porque ya estamos cansados de tanta injusticia, de tanta barbarie. Mire cómo le acaban a algo a unas personas, a una familia, que hemos trabajado toda una vida acá en Saravena, que no le hemos robado un peso a nadie, que no le hemos quitado un peso a nadie. Y mire cómo acaban con un patrimonio en segundos, porque esto es cuestión de segundos, que acaban con todo, con todo lo que tiene una persona. Los daños son incalculables que causó el atentado terrorista en su propiedad. Mire, por lo menos como usted ve ahí, se ven uno, dos, tres, cuatro carros que están incinerados. La bodega donde yo tenía toda la herramienta de trabajo, yo he trabajado como contratista, tengo toda la herramienta ahí, martillos, mezcladoras, todo lo que es herramienta de construcción, mezcladoras, todo. Todo que va ahí, todo que va incinerado. Según Jair Corredor, pensará si continúa con la precandidatura a la Alcaldía de Saravena por Centro Democrático. No, lo voy a pensar porque está en juego mi integridad, mi familia, ¿cierto? Entonces tendría que pensarlo mucho. Pero vamos a ver, Dios es el que nos da la fortaleza y nos dice hasta dónde continuamos o hasta dónde no continuamos. Pero la idea es esa, Carlos, la idea es continuar en nuestro Saravena. Queremos mucho, quiero mucho a Saravena. Si no quisiéramos a Saravena, si yo no quisiera a Saravena, no estuviera acá hace rato. Pero esto es una región muy, muy buena, muy próspera. Pero desafortunadamente los violentos quieren acabarnos. El empresario y dirigente político solo cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Y una sola persona fue la que resultó herida durante el atentado en el municipio de Saravena. Se trata del encargado de la finca, Julio Sarmiento, quien se encontraba dentro de la cocina cuando lanzaron artefactos explosivos. Don Julio Sarmiento, quien es el encargado de la finca de propiedad del empresario y líder político que sufrió el atentado durante el fin de semana en Saravena, fue la única persona que resultó herida de este atentado. Yo estaba aquí adentro cuando escuché el primer tote. Yo estaba abriendo la nevera para yo tomar agua. Cuando escuché el primer tote, pero fue un pasito y los otros dos fueron duros que me mandaron a un rincón. Y yo no pude salir. Yo tenía la puerta abierta y cuando yo salí, esto estaba encendido en llamas, en candela. Y yo no podía, me llamaban a mí, yo no podía contestar el teléfono porque la mano estaba untada de sangre. Y yo le marcaba y no, no podía contestar. Y yo iba a llamar al patrón, tampoco no podía. Julio Sarmiento le tocó abandonar la casa por detrás para que las llamas de fuego no lo alcanzaran. Y yo me tocó salirme por aquí, por este lado, y salir por allá por detrás de la otra casa. Y salí a la carretera que vaba a Puerto Tariño y unas señores me dieron auxilio. El trabajador, cuando sale a la carretera principal, logra que una pareja lo auxilie y lo lleve hasta el hospital de Saravena. Y me dieron al hospital, pero no fue grave. Una herida débil, y aquí nomás en el labio es lo que pasó. Don Julio Sarmiento se encontraba solo en una de las habitaciones de la finca. Gracias a Dios que yo estaba adentro, donde yo estaba afuera, donde cayeron la rampa y la mejora, porque yo iba a agarrar la cícara, porque la cícara la tenía allá donde están los carritos. Y yo iba para allá, derechito, a agarrar la cícara. Pero la demora fue que yo abrí la nadera para tomar agua, y eso fue lo que me salvó. Y donde yo fuera salió más rápido. Como dos minutos que yo entré a abrir la nadera para yo irme a arrancar, porque yo todos los días me tocaba ir a traer los expertos por allá para los pollos. Y en ese momento yo tenía el teléfono prendido, y yo también lo iba a apagar cuando en ese momento escuché los tolas. Y yo estaba solo aquí, yo estaba solito aquí en la pieza. Las heridas que recibió Don Julio Sarmiento fueron leves porque se encontraban dentro de la cocina tomándose un vaso de agua. Y las autoridades del municipio de Saravena realizaron durante dos días un consejo de seguridad para analizar las medidas y el atentado contra el empresario y dirigente político. Se reforzará la seguridad a la salida y entrada de la ciudad. La seguridad en el municipio de Saravena se reforzó debido al taller Construyendo País que realizó el presidente de la República, Iván Duque, en Saravena. Ahora se investiga si el atentado era contra el dirigente político. Aquí el municipio de Saravena está atento, el pie de fuerza con el taller Construyendo País del 9 de marzo de este año pues se reforzó el tema de seguridad y estamos en busca de descartar que efectivamente no sean sucesos en contra de una persona natural que es el que reside en el inmueble y que fue contra la fuerza pública del batallón de nuestro municipio. En el consejo de seguridad que se realizó en Saravena se acordó realizar más controles en las entradas y salidas del municipio de Saravena. Haremos mucho más el incremento de controles de seguridad tanto en el sector, sabemos que es la entrada departamental del municipio que comunica a otros municipios como Puerto Nariño y esto pues se incrementará en la medida de establecer que no se vuelvan a presentar este tipo de artefactos o bloqueos en las vías. Durante dos días se realizó consejo de seguridad para esclarecer los hechos en esta localidad. En el transcurso de hoy estamos llevando al consejo de seguridad entre hoy y mañana a confirmar que intervienen pues básicamente las autoridades de policía y ejército junto con el alcalde en este caso para establecer y tomar las medidas definitivas en procura de mantener la seguridad de nuestro municipio. Según Edgar Pavón, secretario de gobierno municipal de Saravena lo que se busca con las autoridades es tener la certeza contra quién era el atentado. Sí, la idea es que desafortunadamente es un sitio estratégico que se puede presentar para atentar contra la fuerza pública y pues lo que estamos es esclareciendo estas medidas sin tomar ninguna, digamos, connotación que estropee la investigación. El funcionario manifestó que algunas cámaras de seguridad en Saravena no están funcionando. Uno de los factores que más nos preocupan es el tema de las cámaras de seguridad de nuestro municipio. Sabemos que manos inescrupulosas han deteriorado algunos cableados. Sin embargo, para el mes de mayo ya entran en vigencia las nuevas reparaciones que nos permitirán tener medios probatorios para esclarecer este tipo de situaciones. Por el momento se reforzó la seguridad en los alrededores de la propiedad del dirigente político del municipio de Saravena. Vamos a un corte de comerciales y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersubsidio. ¡Suscríbete al canal! Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y un rifirrafe se presentó entre un propietario de una papelería y la Fundación Chilren por la enviada de algunos documentos de la comunidad para ayudas humanitarias. El propietario de la papelería asegura que él solo cobra por su trabajo. Gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana llegan hasta una papelería ubicada frente a la Alcaldía de Arauca para enviar algunos documentos a la Fundación Chilren para poder recibir algunas ayudas humanitarias. El problema es que ellos le dieron un correo a como unas 50 personas y las mandaron acá a que se afiliaran o mandaran ese correo a la Fundación Chilren. Creo que esa fundación es internacional. Entonces, yo llamé, no contestan, vinieron los de Chilren a formarme problema acá, que eso era ilegal, que eso no era legal, que el programa había terminado. Pero de ninguna manera, yo no sé si terminó o no terminó porque yo no soy Chilren. Yo soy Jan Camilo Cabarico y yo tengo una papelería donde la gente viene con un correo y yo hago, lo que hago es enviar, nada más. Pero sin embargo, una de las doctoras y ellos vinieron acá y repartieron más de 100 tarjetas de estas y más de una persona le dijo, yo lo quiero mandar, el que no arriesga un huevo no saca un pollo, mándemelo así pierda los 7 mil pesos o los 5 mil pesos o lo que toque. Entonces, yo le seguí mandando el correo a ellos, parece que el correo les está colapsando demasiada gente y al parecer la gente de Chilren aquí no está dando resultados y está llegando la información directa a Bogotá o a la parte donde tiene que llegar a Estados Unidos, no sé. Según Jan Camilo Cabarico, propietario de la papelería, la Fundación Chilren en Arauca está molesto porque siguen llegando personas a su establecimiento comercial para enviar los documentos. Han estado molestos porque la gente no está en las casas donde les van a hacer el censo sino madrugan aquí a que uno les mande el correo. ¿El trabajo mío qué es? Mandar correos, ese es mi trabajo, hacer 10 escaneadas, una carta, un oficio exponiendo la exposición de motivos y la carta llega al correo de Chilren directamente, ni siquiera le llega a ellos porque nosotros sabemos hacer el formato y todo. ¿Por qué? Porque ellos mismos mandaron la gente para acá. Jan Camilo Cabarico aseguró que su establecimiento estará abierto para las personas que necesiten enviar cualquier tipo de documentación. Y yo no voy a dejar de mandar correos simplemente porque un señor de Chilren me dice que no y no mande más porque la plataforma está abierta y a la gente, les digo desde allá, sí les va a llegar alguna información. ¿Por qué? Porque el correo está abierto y copias y papeles es un local comercial y está disponible para los correos que quieran mandar. No tengo por qué hacerle preguntas ni darle repuestas de Chilren a nadie. Lo mío es qué va a mandar para Chilren, mi exposición de motivos, para ver si me llega una ayuda y listo. Ese es mi trabajo. Algunas personas le han informado al propietario de esta papelería que con la enviada de los documentos han recibido algunas ayudas humanitarias. Mucha gente me dicen que han recibido muchos beneficios. Una señora me dijo que le dieron una casa, otra que le dieron dos millones de pesos, otras que le dieron cien mil pesos y así como otros, vine y me dicen pero es que Camilo hágamela usted porque allá no le contestan a uno, ni le contestan, ni lo atienden y aquí no hay oficina de información de Chilren. Entonces lo importante es que ellos den la información precisa. Pero el correo está acá, mírelo, el correo está acá y la gente lo puede... Grábelo, lo puede mirar y hacerlo, si es capaz, pero eso es complicado, eso tiene un complique porque hay que escanear 10, 20 escaneadas, fotocopias, hay que hacer una carta de exposiciones, que los documentos, la dirección y el teléfono, todo hay que... incluso aquí no le he mandado a gente porque no me trae la documentación completa porque comete un error. Aún continúan enviando los documentos desde este establecimiento comercial a la Fundación Chilren. Si usted me manda la familia suya, yo se la censo porque usted me va a pagar. Es que yo trabajo aquí es porque me paguen, no porque me miren o ayudándole a una empresa que no me beneficia a mí en nada. Lo mío es mandar correos a cualquier parte de Colombia y el mundo. Mandar, si la empresa no llega conmigo a una negociación con respeto y no le dice la verdad a la gente, yo sigo mandando correos mientras la gente me lo exija, sí, pero el primer programa, sí, y me está pagando, y el primer programa ya terminó, pero sin embargo, ellos habían pegado una hoja acá que la puede grabar el señor camarógrafo, donde dicen, mire lo que dice, no seguir enviando solicitud cyber, pero el correo está abierto. El propietario de esta papelería continuará enviando los documentos a personas que cancelen el valor del envío. Y la Fundación Children llegó hasta el lugar donde se presentó el altercado, la papelería, y alertó a la comunidad de que ese programa ya finalizó y que no tienen que seguir enviando documentos. La Fundación no tiene convenio con ningún establecimiento comercial. La coordinadora de la Fundación Children en Arauca llegó hasta la papelería en el barrio La Esperanza para dar información a la comunidad que se encontraba enviando los respectivos documentos. A nosotros nos llega una información de que en un establecimiento del municipio se le está cobrando a la gente por enviar un documento o un correo a 6 de Children para que los censen o reciben ciertas ayudas humanitarias, en aras de que somos una organización transparente y que sabemos que ese no es el mecanismo. Entonces decidimos, desde que se presentó la situación, visitar este lugar para hablar con la persona encargada del establecimiento y para brindarle la información a la gente de cómo son esos mecanismos sin que la gente se vea envuelta como en situaciones de engaño y mucho menos nuestro accionar como organización, porque siempre estamos trabajando con valores de transparencia en lo que nosotros desarrollamos. Según la coordinadora de la Fundación Children en Arauca, esta fundación trabaja directamente con la comunidad y no con establecimientos comerciales. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades, nosotros no tenemos convenios con establecimientos comerciales ni con otras instituciones comerciales que nos referencien gente, nosotros trabajamos directamente con las comunidades, nosotros vamos hasta las comunidades, hablamos con las familias, con las personas, con los líderes comunitarios. La funcionaria afirmó que las personas de nacionalidad venezolana no tienen que enviar ningún tipo de documentos. No, ellos no tienen que enviar ningún documento, es que esa es la situación. Nosotros acá le estamos explicando a la gente que ellos están preguntando como por unas ayudas, ¿cierto? Que se dan, o que digamos un proyecto que estuvo funcionando acá, que ya se acabó, ya se finalizó, y que en ningún momento digamos que el mecanismo de funcionamiento del proyecto era que nos referenciaran gente y que nos enviaran documentos. No. Entonces por eso nosotros estamos como aclarándole a las personas que nosotros como organización tenemos unos mecanismos para que las personas participen, para que puedan hacer alguna consulta, para que puedan manifestar digamos alguna acción que no fue de su agrado, para que ellos informen ciertas situaciones, preguntas o necesidades que tengan si las quieren hacer por un correo o por una línea, que son totalmente gratuitas. La Fundación Children no referencia a ninguna papelería o establecimiento comercial para realizar cualquier tipo de censo o enviar documentos. Nosotros no referenciamos a una papelería, nosotros no hacemos censos, nosotros no hacemos ese tipo de procesos, y tampoco hacemos convenios para que envíen correos a nuestra organización y por ese servicio les cobren. Existen algunos comentarios de algunas personas que estarían engañando a la gente cobrándole algún valor por la enviada. Esos son unos de los comentarios, pero hay otro tipo de comentarios que eso sí ya los tendrá que revisar otra persona. Nosotros lo que nos importa es venir y decirle a la comunidad cuál es digamos que el proceso y la verdad de la situación. Y es que nosotros no nos censamos, no enviamos a una papelería o a un establecimiento para que desde allí envíen un correo, no. La persona lo puede hacer directamente y específicamente acá ellos han manifestado que los han hecho en solicitud de un proyecto para unas ayudas humanitarias que lo que nosotros venimos diciendo desde la semana pasada es que ese proyecto ya finalizó. Hasta la Policía Nacional tuvo que intervenir para calmar los ánimos entre la comunidad, el propietario de la papelería y la Fundación Children. La diócesis de Arauca entregó la programación del resto de días de la Semana Santa. Hoy está el anuncio apostólico celebrando la Santa Eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. La diócesis de Arauca sigue dando a conocer la programación durante la Semana Santa. Para el día miércoles se hará la misa para los enfermos en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. El miércoles santo tenemos la Eucaristía con los enfermos y por los enfermos. Qué bonito que hiciéramos partícipes a nuestros ancianos, a nuestros enfermos de esa celebración porque tiene como objetivo pedir el don divino de la salud para ellos y la fortaleza también y promover la caridad de los que todavía tenemos salud y que nunca podemos olvidar a nuestros ancianos, a nuestros viejos, a nuestros enfermos. El párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca entregó detalles sobre la programación de la Semana Santa de los días jueves y viernes santos. Y el jueves santo entonces la gran cena del Señor, o sea la institución de la Eucaristía, la última cena, a las cuatro de la tarde aquí en la Catedral, luego hacemos la procesión al monumento, a las siete de la noche tenemos el concierto de música sacra. Estoy invitando a todos los artistas, a los jóvenes, a las familias para que disfruten porque ya también es tradición que aquí el jueves santo en la Catedral se ofrece ese evento, claro, música sacra, de tal manera que nos una a esos acontecimientos salvíficos. A las ocho de la noche la solemne Hora Santa, rindiéndole honor y adoración a Cristo Eucaristía, y a las nueve de la noche el recorrido por los otros monumentos de la ciudad. El viernes santo, entonces tenemos cuatro acontecimientos. El primero es a las ocho y treinta de la mañana, es el Santo Viacrucis, alrededor de la Plaza Bolívar, reflexionando y acompañando cada una de las estaciones del Viacrucis. A las tres de la tarde el acto central litúrgico del Viernes Santo, que es la pasión del Señor. A las siete de la noche, a las siete y media, perdón, el sermón de las siete palabras aquí en la Catedral. A las ocho y treinta el descendimiento y la procesión con el Santo Sepulcro, que iremos en procesión hasta la normal María Inmaculada, donde se encuentra el humilladero vestido y donde depositaremos allí la imagen de Jesús en el sepulcro. El día sábado se realizará el acompañamiento a la Virgen María. El sábado santo, entonces nos preparamos acompañando a la Santísima Virgen en su estado de soledad, de tristeza, de sufrimiento. A las cinco de la tarde celebramos la procesión con la Dolorosa y a las ocho de la noche la solemne Vigilia Pascual. La bendición del fuego, la bendición del Sirio Pascual, la procesión con el Sirio, el grito del pregón Pascual y el Aleluya de Resurrección, la liturgia de la Palabra, la liturgia bautismal y la liturgia de la Eucaristía. Es toda una noche, vigilia, toda una noche de oración, de gozo, de alabanza, de oración solemne y de agradecimiento a Cristo Resucitado que vive entre nosotros. El día domingo, día de Resurrección, se hará la procesión con Cristo Resucitado y en la tarde la procesión del Vialuchis con los niños. El domingo de Resurrección, el domingo entonces celebramos a las ocho y treinta la procesión con la imagen de Cristo Resucitado a través de la Plaza Bolívar, alrededor de la Plaza Bolívar. A las nueve, la Eucaristía solemne con los bautismos, que es el signo de la vida nueva, el signo de la vida cristiana y la resurrección. A las once de la mañana tenemos la Eucaristía con los niños y a las cuatro y treinta de la tarde el Vialuchis a través de la avenida de la Laucanidad, alrededor de la Plaza Bolívar. Y frente a la normal estará la tarima en la que celebraremos toda la Eucaristía ese día para proclamar la vida, para proclamar la resurrección, para proclamar el triunfo de la vida sobre la muerte y para orar por esta región que se ve tan envuelta en la cultura de la muerte, en la cultura de la violencia. Nosotros vamos a proclamar la cultura de la vida, la cultura de la resurrección, la cultura de una iglesia y de una sociedad renovada. Con esta programación cerrará con broche de oro la Catedral Santa Bárbara de Arauca, la programación de la Semana Santa en esta región del país. Vamos a un corte de comerciales y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero, La Lupa Araucana, arroba gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero, La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero, La Lupa Araucana, Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el río Arauca está a punto de llevarse la variante que se adecuó en el sector de Peralonso en Arauquita. La administración departamental espera el giro de los 10 mil millones de pesos para los trabajos en este sector. La coordinación de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca sigue buscando los recursos a nivel nacional para la vía en el sector de Peralonso en Arauquita. Dadas unas situaciones de precipitación que se registraron hace dos semanas hubo un proceso erosivo sobre la parte de Peralonso donde encuentra la vía de comunicación y alcanzó a afectar nuevamente la vía de comunicación. En una mesa técnica desarrollada con el municipio de Arauquita logramos apoyar a través de combustibles y unas obras máquinas para que el municipio de Arauquita adelantara unas obras de encauzamiento en la parte alta del río a fin de evitar de que éste siga golpeando con la misma fuerza sobre el punto que se encuentra crítico y así tratar de reducir un poco y minimizar un poco la situación que viene presentando previendo pues que el Ministerio de Hacienda realice el desembolso de los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder hacer la intervención definitiva. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asignará aproximadamente unos 10.000 millones de pesos para la recuperación de la vía en Peralonso, Arauquita. Bueno, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se estiman un valor aproximado de 10.000 millones de pesos para hacer una protección de margen de orilla a través de fijación del talud y de la misma manera unos espolones que lo que van a hacer es nuevamente encauzar el río hacia su cauce medio. Según el funcionario del gobierno departamental el río Arauca también tiene varios sitios críticos. El río Arauca tiene varios puntos que son altamente críticos que se han venido también interviniendo de manera muy asertiva como sea el sector de Barrancones en el sector Los Mota en el sector de Vegambre donde también estaba muy próximo a hacer colapsar la vía en el sector de Cocojara donde ya se culminaron todas las obras de mitigación y encauzamiento del río de la misma manera como gobierno departamental decidamos hacer el destaponamiento del brazo del río seco del río Arauca en la parte de Bocas de Arauca con el fin de evitar el represamiento de las aguas sobre las veredas Aguas Arriba. Mientras tanto se sigue realizando algunos trabajos en el río Arauca en el sector de Peralonso para que el río no se lleve totalmente esta vía principal. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana martes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!